El turno de juego, las escenas, tigres con un moño en color oscuro, como tradicionalmente se utiliza, y el minuto de silencio para Don Ángel Soriano, un buen tipo, que siempre estaba ahí atrás de la portería, en zona de gol, es la norte, me parece, ¿verdad?, donde se ponía Don Ángel Soriano. Bueno, inicia el partido, allí en Guadalajara, tocando la pelota desde el fondo, este que es Conti, se apoya con el enervo en sector defensivo, sector de la derecha, vuelven a tocar para Conti, el argentino, es un balón largo que corta, allá Camilo Vargas estaba haciendo un verdadero lío el arquero del equipo del Atlas de Guadalajara, pero parece ser, digo, la repetición y en la escena nada más vemos que Guiñán parece ser que dispara de larga distancia, y casi vuela al arquero del equipo del Atlas con Isidordia. Así es, creo que el Atlas ya poco a poco está enseñando lo que es tan débil en la parte defensiva, ¿eh? Lo veo más o menos como un equipo como el de Mazatlán, que se equivocan bastante en los recorridos, y sobre todo desde el fondo, balón largo, buscando ahora a Quiñones, sector de la derecha, la pelota ahí en el corredor del área, sector de la derecha, viene Quiñones, dentro del área, Quiñones la tiene, Quiñones con el recorte, Quiñones con el centro, mano, mano, es mano, es mano, es mano, claro que es mano, es mano, va Guiñac y le regrita al árbitro, el árbitro le contesta a Guiñac, Guiñac se lo quiere comer con los ojos, el árbitro se hace chiquito, le pide perdón a Guiñac, no, no, perdón, perdón, Guiñac, perdón, y ya se hace para atrás, pero parecía. En otras ocasiones con una, con ademanes fuertes, ¿eh? Sí le reclama, pero no, no, no tan serio. Ahora el Leo Fernández que pierde una pelota infantilmente en la salida, Leo está desconcentrado, pierde un balón, se lo deja Malcorra, y Malcorra dispara de larga distancia y en la huela manda tiro de esquina, pero en serio, entra Quino, que tiene más datos inútiles en la vida cuando se equivoca. Después viene Geraldino, Geraldino le entrega con la costa, se viene el gol de latas, gol de latas, gol de latas, gol de latas, gol de latas. Gol de latas, 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 gol de latas. Llegó el salado de barrón a dar un dato en plena transmisión, pierde la pelota Tigres, la recupera, ay Geraldino se le entrega a Lautaro, que de pierna izquierda, el que la pierde es el Chaca y no se queda parado, un verdadero desastre lo del Chaca ya no puede llegar ni Mesa ni Ayala, ni Nahuel y de pierna izquierda no había portero, hombre que regazón de parte del Chaca con Isidordia si con la idea de salir jugando desde el fondo, de salir cuando tienen marca o sea, esto es provocado simple y sencillamente por sí, ándale, ya estoy viendo aquí los comentarios de Facebook, me hacían falta los comentarios de Facebook, dice Luis Fernández, te pregunta con Isidordia dentro del área la tiene Guiñac, Guiñac, Guiñac tiene con el centro, remate, no llega, remate, remate, gol ¡Gol! ¡Gol de Javier Aquino! se empata el marcador un balón que tiene Guiñac dentro del área, manda el centro en el área chica, se revuelve en todo medio mundo, le pega Aquino, también los del Atlas en la línea de meta sabrá Dios quién le metió, si Aquino o el del Atlas, pero de que ya empatamos, ya empatamos con Isidordia es correcto, una gran jugada de Guiñac creo que es de Aquino porque le pegan la espalda no porque le pegan la espalda es verdad, balón largo Leo Fernández para Guiñac, 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 Guiñac gol ¡Gol! 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 la dupla Leo Fernández Guiñac aparece Leo Fernández que había fallado seis pases consecutivos le tira un bombón a Guiñac para que saque al arquero remate de tierra derecha la manda a guardar otra vez Leo Fernández de tres dedos magistral ponen remate a gol y es ¿qué le vamos a hacer? ganando uno a cero el que salió fue Luciano Acosta el número diez ¿sale el número diez Luciano Acosta? sí ¿y entre Renato? es correcto el número ocho Renato Ibarra Renato Ibarra con el número ocho pero hubo otro cambio ¿no? sí entró el treinta y cinco y el diecinueve en un momento te confirmo por quiénes fueron los cambios Willy ¿cómo se llama el treinta y cinco? el treinta y cinco déjame te lo confirmo es Jesús Gómez Jesús Gómez Gómez ¿y el diecinueve? el diecinueve es a ver Edi Airt Ortega Ortega muy bien papá ahorita confirmame nada más ¿sí? los cambios porque se empiezan a dar muchos cambios la pelota en tres cuartos de cancha viene el servicio largo ¡ay! le votó mal a Nahuel casi se mete un gol Nahuel Guzmán pero la manda tiro de esquina por el sector de la derecha le votó horrible esa pelota Edu Torres sí un tiro de larga distancia que remata el número treinta reclama el árbitro del partido y lo regañó ¿eh? porque le sacó la amarilla Guiñac la tiene y mira Guiñac la tiene Guiñac remata gol ¡oh! la sacó el arquero increíble nada pero era el gol de André otro pepino más después de que lo habían amonestado mira este muchacho acaba de salir en la secundaria trae la cara de tercero de secundaria revísenle las ampollas en la mano este muchacho por Dios santo de mi vida es un muchachito que le acaba de robar un golazo a papá André Fierguiñac el balón por el sector de la izquierda acá la tiene tocando hacia atrás este que es Vargas 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 la tiene Vargas le pega y la pelota ¡uy! salió lesionado Renato Ibarra Renato Ibarra acaba de salir lesionado se tira en el terror de juego Renato se lesiona la rodilla por aflojar por no querer chocar fuerte se lesiona la rodilla estos son choques con la punta del pie si tú aflojas ahí se te va se te va a hacer una luxación en la rodilla es una esta es una lesión seria de ligamento y puede ser menisco y está revolcándose de dolor después de la tarjeta amarilla del árbitro el árbitro llega todo temeroso le dice Guiñac te voy a amonestar pero no llega la pelota por el aire y finalmente se queda con ella Malcorra busca el empate el Atlas de Guadalajara la tiene Malcorra estamos ya a 10 segundos de que esto se acabe Malcorra ya la tiene que centrar Malcorra ya la tiene la tiene que tirar Malcorra en la línea final viene con el centro y Gialdi no la deja pasar tiene el remate gol gol pasó la tragedia pasó la tragedia al minuto 93 le empatan a los Tigres por medrosos por miedosos por lentos por no ser valientes son una vergüenza la verdad teniendo un equipo para meter 4 o 5 goles que te empate el Atlas de Guadalajara vergonzosa la actitud en el segundo tiempo del equipo lo estaba diciendo el Cori Sjordia vergonzoso tirarse para atrás empezar a tocar la pelota dejar de atacar esos no son los principios básicos del fútbol ni del juego ni de Tigres y esa responsabilidad del Tuca y de los jugadores Cori Sjordia si